¿Qué es la medicina funcional? Y el bienestar general del paciente, mientras que la psiquiatría convencional se centra más específicamente en diagnosticar y tratar enfermedades mentales a través de medicamentos. Por otro lado, tenemos el enfoque del tratamiento. En la psiquiatría funcional se utiliza una gama amplia de abordajes terapéuticos más allá de los medicamentos. Y entonces aquí, por ejemplo, el estilo de vida cobra un papel fundamental. La dieta, los suplementos, por ejemplo, las prácticas de atención plena, las estrategias para regular el estrés y regular el sistema nervioso en general. Y todo esto, como vemos, es un conjunto de herramientas que pueden, en muchas ocasiones, usarse concomitantemente con los medicamentos o a veces no son necesarios. La medicina tradicional se centra en los medicamentos. Este es el punto fundamental de su tratamiento. Por otro lado, también la psiquiatría funcional pone mucho más énfasis en el impacto que tiene en la salud todos los factores ambientales. Por ejemplo, la dieta, porque tiene un impacto en nuestra salud intestinal, la exposición a la luz solar, la exposición a toxinas, el sueño, el ejercicio, las conexiones sociales. Todo esto tiene un impacto en salud mental. En la psiquiatría tradicional esto no es importante. ¿Qué otros puntos tenemos a favor? Que la psiquiatría funcional tiene como objetivo resolver los problemas de raíz. Y esto, en muchos casos, asegura una resolución definitiva de los síntomas. Más la psiquiatría convencional entiende casi la mayoría de enfermedades como crónicas y, por lo tanto, que se requiere tratamiento farmacológico para toda la vida. Asimismo, desde el punto de vista diagnóstico, en la psiquiatría funcional nos encontramos con un diagnóstico mucho más integral, además individualizado, que eso es muy importante. Y, digamos que como psiquiatras nos regimos en un libro o manual diagnóstico que se llama DCM. Y, pues, simplemente aquí citan un listado de síntomas, con lo cual desde la psiquiatría convencional, si esos síntomas se cumplen, por ejemplo, dice, si tres o más de estos síntomas, pues es este diagnóstico. Mientras que aquí estamos observando una cantidad de parámetros a la hora de considerar si realmente ese diagnóstico es así o no. Entonces, creo que esos son como puntos importantes. Y, por último, y no menos importante, en la psiquiatría funcional, la participación del paciente, que de hecho, no me gusta llamarles pacientes, porque pacientes, es quien se queda esperando pacientemente a que otro ejecute. Me gusta decir consultante, ¿no? Entonces, la participación del consultante es fundamental, porque somos un equipo. El consultante y yo como psiquiatra somos un equipo y juntos estamos encontrando las estrategias para traer bienestar, ¿sí? Mientras que en la psiquiatría tradicional, pues, hay un papel mucho más pasivo, justamente del paciente, en el que el médico prescribe un tratamiento y el paciente lo cumple y, pues, está a la espera de que funcione o no. Bueno, casi todas las patologías se van a ver más o menos beneficiadas por la psiquiatría funcional. Sin embargo, pues, en unas es mucho más viable hacer un abordaje integrativo, dependiendo especialmente del estado en el que se encuentre el paciente, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos los trastornos mentales graves, como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, la depresión grave, ¿sí? Y ahí hay, en ese tipo de personas, por ejemplo, la dieta tiene un impacto muy favorable, ¿sí? Mientras continúan con su medicación habitual, desde mi punto de vista, por lo menos, para mí es muy importante encontrar esa dosis mínima, óptima y necesaria, la mínima. Se trata de que el paciente, precisamente, pueda tener una mejor calidad de vida. Y en este tipo de personas, al tener trastornos mentales graves, muchas veces no es tan sencillo sostener cierto estilo de vida, que es muy importante en la psiquiatría funcional. Así que, en esos casos, pues, el tratamiento está un poco más condicionado hasta dónde se puede sostener o no. Por otro lado, tienen muy buenos resultados en casos como estrés, burnout, ansiedad, depresión leve a moderada, donde se puede hacer un abordaje integrativo, con una participación activa del consultante. Y no siempre es necesario incluir medicación, porque hay muchos suplementos que regulan el sistema nervioso, que mejoran el estado de ánimo, además de que juntos podemos implementar unas estrategias de estilo de vida que van a ser supremamente favorables. Bueno, pues, fíjate que no es que necesariamente haya unas pruebas específicas. Aquí, con exámenes de laboratorio convencionales, tenemos una información muy valiosa. Y esto no lo aprendemos como psiquiatras convencionales. ¿Qué pasa? Que comprender, desde la psiquiatría funcional, que las deficiencias de hierro, de magnesio, de vitamina D, el hipotiroidismo, deficiencias en la progesterona, pueden implicar un compromiso en el estado de ánimo, causando síntomas como ansiedad y depresión. Por otro lado, importante valorar si hay signos de inflamación, porque a día de hoy las enfermedades mentales también entran dentro del criterio de patologías que se ven comprometidas por la inflamación de bajo grado que muchas personas pueden tener por su estilo de vida. Más cosas, pues, medir los niveles de cortisol para entender cómo está esa persona respecto a esta hormona justamente del estrés que trae muchísimos estragos. Y a nivel un poco más general, pues, entender cómo está funcionando esa microbiota, si está saludable o no, y que esto nos permita también tener una mejor salud mental y emocional. En psiquiatría funcional, el eje intestino-cerebro hace parte fundamental de la comprensión de muchos síntomas afectivos entre los que está la depresión. En los últimos años ha cobrado una gran relevancia el estudio del intestino, llamado segundo cerebro, ya que del equilibrio de su microbiota, que la microbiota sería la representación de todos los microorganismos que habitan en él, hay una proporción adecuada, sana, que compete a esa cantidad de microorganismos que hay ahí, pero cuando hay desequilibrio, pues, esto está afectando muchos otros procesos fisiológicos, entre otras, la producción de hormonas como serotonina y dopamina, que ya se ha comprobado que también en el intestino se producen. Así que es muy importante determinar si estamos hablando, como decía anteriormente, de una depresión leve a moderada o de una depresión severa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esto va a depender cuáles son como ese enfoque más a lo grande del tratamiento. Si es una depresión severa, realmente tenemos que usar medicación sí o sí. Mientras que si es una depresión leve a moderada, con todas las estrategias de estilo de vida, más suplementos, pues vamos a tener un cambio muy importante en el estado de año. Bueno, las hormonas como el cortisol, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, las hormonas tiroideas, la insulina, no solo son reguladoras de las funciones corporales, sino que también influyen en el estado de ánimo, en la cognición y en la salud mental en general. Entonces, cuando esas hormonas se desequilibran debido a factores como estrés, por ejemplo, o el estilo de vida que se lleva o ciertas afecciones médicas, pues va a haber una consecuencia en el bienestar mental que va a ser significativo. Entonces, los desequilibrios en esas hormonas van a provocar alteraciones en la función de neurotransmisores, de los que afectan especialmente la regulación de estado de ánimo, como serotonina o adrenalina. Entender que definitivamente somos un todo y que nuestro organismo funciona sincrónicamente como si fuera un reloj con todas las piezas que se están moviendo detrás, pues entender que cuando una cosa está en desequilibrio, muchas cosas se pueden desequilibrar. Por eso, muchas veces, tomar un antidepresivo, tomar un ansiolítico no es la solución. Y ahí es donde desde la medicina funcional, desde la psiquiatría funcional, planteamos tratar las causas de raíz, porque de lo contrario estamos poniendo curitas y no estamos resolviendo el problema de base. Creo que es muy importante hacernos cargo de nuestra salud, de entender que nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar integral no puede depender de una pastilla, depende de ese compromiso que tengo conmigo misma, con saber que todo alimento es información para mi cuerpo, con saber que debo de cuidar mi tiempo de descanso, mi tiempo para disfrutar, saber que las relaciones que tengo en mi vida tienen un impacto significativo en mis emociones. Entonces, son tantos los elementos que me llevan a tener un estilo de vida que va a traerme una buena salud emocional y mental, pero también una buena salud física.